Y continuamos en The Latinos para hablar de temas de salud y hoy vamos a hablar del pie tan importante que es cuidarlo. Y hoy está con nosotros el Dr. Sean Dunleavy, a quien le damos las gracias. Hola, Sean Dunleavy aquí, bienvenidos a todos. Bueno, doctor, vamos a hablar de varias cosas, pero antes quiero preguntarle, para que la gente sepa, ¿qué es un podiatra? ¿Qué es un podiatra? Un cirujano podólogo es un especialista que se enfoca en el cuidado de todos los aspectos de salud, de la rodilla hacia abajo. Eso puede ser los pies, tobillos, traumas, huesos rotos, heridas, deformidades. Un podólogo puede ser un cirujano vascular, dermatólogo, pediatra y especialista en heridas. Puede ser todo en uno. Bueno, son muchas las cosas que puede ver un podiatra, pero quiero preguntarle, ¿cuáles son las más comunes que usted ve en su consultorio? Yo diría que los crecimientos internos de uñas, muy común, facitis plantar, que es un dolor en su talón, el cual resulta muy incómodo en las mañanas, y deformaciones de huesos como los juanetes, que es una protuberancia al lado del dedo gordo del pie. Esos son los más comunes, junto con las heridas. Ahora, ya que menciona el plantar fasciitis, doctor, quiero preguntarle, ¿la facitis plantar, en qué consiste ese problema, para que la gente lo conozca? Ok, la facitis plantar es básicamente una inflamación en los ligamentos de su pie que aguanta su arco. Si su arco se vuelve plano y no tiene un respaldo, los ligamentos empiezan a estirarse y se insertan en el hueso del talón, y eso causa mucho dolor e incomodidad. Los problemas más grandes con facitis plantar son los primeros pasos en la mañana, son los más dolorosos. Cuando ya sientes este dolor, es posible que sea facitis plantar. De la manera que lo podemos tratar, es con estiramientos, terapia física, aguantar una posición estirada por largo tiempo en las noches, y finalmente, si lo necesita, serían inyecciones o cirugía, que ya sería la última opción. Bueno, le voy a preguntar cuántas personas sufren de facitis plantar, porque muchos no lo han escuchado, pero son muchas las personas. ¿Cuántas personas sufren, brevemente, de plantar fasciitis? Oh, yo diría que hay muchas. Son muchos. Millones de personas diariamente son afectados. No es nada nuevo. Hace mucho que está sucediendo. Ahora, muchas personas lo ignoran y sufren los dolores, pero casi nunca termina bien. Bueno, tienen más dolor de lo que tuvieron en el principio. Y vamos a preguntarle sobre otro de los problemas comunes, el bunion deformity. Es una deformación en ese huesito que sobresale debajo del dedo, grande del pie derecho. El bunion deformity, ¿cómo es común y cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos? El bunion deformity es muy común. El juanete es una deformidad muy común. Muchas veces se ve más en jóvenes dependiendo de la estructura del pie. Usualmente es una deformidad que se crea con el tiempo. Según van pasando los años, nuestros pies han caminado muchas millas. Y si tenemos un tipo de pies que está expuesto a desarrollar un juanete, puede ser peor que en comparación a otras personas. Y si tiene trauma, eso también afecta más. El tratamiento puede ser comprarse zapatos más amplios, pero lo más importante será hacerse tratamiento quirúrgico y también depende de qué tan mal esté el juanete. Muy bien, doctor. Quisiéramos aprovechar el tiempo y preguntarle sobre la terapia de stem cell. ¿Nos puede hablar de ello brevemente? Las células madres es medicina regenerativa y la idea de esta es alentar tu propio cuerpo a curarse de enfermedades que están ocurriéndole. Un buen ejemplo de cómo nosotros usamos las células madres en el salón de operaciones sería si estuviéramos haciendo una infusión de una articulación que no se curó y queremos darle al paciente algo extra de sus propias células para tratar de curarlo. Quitaríamos una muestra de la médula ósea en el área de la tibia y concentramos en las células madres para luego inyectarle en la parte que estamos tratando para que sane. Las personas que sean diabéticas, que tengan poca fuerza en la sangre, alguien que pisó algún objeto y piensa que le quedaron pedazos adentro, traumas como golpes, que no se van y si su dolor no se mejora, debería ver a alguien. Doctor, y finalmente, ¿quiénes deben ver regularmente al podiatra y dónde pueden llamar las personas? Las personas con problemas vasculares y diabetes deberían ver a alguien regularmente. ¿Dónde pueden llamar para más información? Para más información, visite www.naplespodiatrics.com o puede llamar al teléfono 239-430-3660. Don Levy, muchas gracias por estar con nosotros en Delatinos. Absolutamente. Muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí. Gracias. Gracias. El doctor Sean Don Levy. Con esto continuamos con más acá en Delatinos.